Maddie y Karin tienen fuerte discusión y ella vende la casa, Maddie y Karin se ha visto peleando mientras trabajaban con un diseñador de interiores para su nueva casa, según los reportes tuvieron una fuerte discusión por lo que Karin se reporta que después de la pelea con Mad vendió su casa por 529 mil dólares, por el momento no se sabe más de la discusión de Maddie y Karin, solo fue que ambos se pelearon por sus diferentes estilos mientras trabajaban con un diseñador de interiores para su nuevo hogar, la casa que vendió Karin después de la pelea cuenta con 3 dormitorios y 3 baños en Portland, cuenta con un plano de planta abierta, con una cocina actualizada, electrodomésticos de acero inoxidable y un área de despensa, con una sala de estar de gran tamaño y un dormitorio o oficina en el nivel principal, pues Karin ha puesto en venta su casa después de la pelea con Mad por más de medio millón de dólares, ya le seguiremos informando de lo que vaya sucediendo con la pareja, ¿Tú qué o crees que suceda? ¿Ves algún final en la relación de Maddie y Karin? ¿O solo fue un conflicto pasajero? Ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole en todas, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando, y si te gustan los videos házmelo saber dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.